¡Jorjito, Jorjito! ¡Jorjito, Jorjito! ¡Jorjito, Jorjito! ¡Jorjito, Jorjito! ¡Jorjito, Jorjito! ¡Mira, toma! ¡Toma! 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 ¡Vamos! ¡Mira! ¡Y los melones! Ya voy a estar yo los siete arriba. ¡Vamos! 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 Ahora otra vez. ¡Joder! 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 ¡Está mal el estáctil! ¡Joder! ¡No quiere la cabrona! Ahora Mira, 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 mira Mira No querías un vídeo de esto, ya lo tienes Joder Joder, no quieres, fíjate, está mal el táctil Venga Joder, que no quiere la caputa Está jodido el táctil, eh Ahora Mira, 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 mira Ahora me van a echarme la bronca En un pequeño momento, no se ha dado cuenta todavía el chiquillo Ahora A ver por qué no me quería dejar entrar aquí Igual es que quiere pagar algo Míralo, mira, 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 mira Mira, 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 mira Sabes que te digo que tengo bastante conciencia Cobrar bono Tengo 40, ganó 60 Tomar por culo Cobrando Pagando Billete de 50, por favor Billete de 50 Ahí está Y otro más Ahí están Son 100 y son de la máquina, eh Son de ella, eh Hasta luego, Lucas, no pito, no pito, no pito No pito Alistair No pito No pito